¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más al canal. Y en el video de hoy les traigo un reto que he estado por todo YouTube y es el reto de maquillarse sin utilizar brochas, simplemente nuestros dedos. Así que voy a probar este reto y ver qué tal termina como que mi rostro. Al principio hace años como que no utilizaba muchas brochas, así que creo que me va a ir bien, aunque creo que hace años no me he maquillado tan bien como ahora tampoco. Pero vamos a ver. Y este video es en colaboración con una amiga súper súper hermosa. Es una youtuber colombiana que se llama Laura Mejía y aquí se las voy a presentar. ¡Hola a todos! Yo soy Laura y los invito a que pasen por mi canal. Ahí van a poder encontrar videos de maquillaje, moda y todo lo relacionado con el tema de belleza. Así que cuando terminen de ver el video de Claudia, los espero para que vean mi video para esta colaboración y también para que vayan a ver mi canal. ¡Nos vemos! Bueno chicos, vayan al canal de Laura y suscríbanse después de ver este video. Pasen por su video, se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y vean ese video después y les manden saludos de mi parte. Pero bueno chicos, sin más que hablar, vamos a comenzar. Y bueno, voy a comenzar con el primer y creo que el primer es lo más fácil porque ya se aplica con los dedos. Y voy a estar utilizando el Smashbox Butterfinish Foundation Primer. Y este es el que es como sin aceite. Este primer me encanta. Es a base de silicón y yo no soy fan de los primers a base de silicón, pero este siento que me funciona bien. Así que voy a estar utilizándolo en todo mi rostro como un primer normal. Bueno, eso fue rápido y fue fácil. Ahora chicos, voy a ir con mi base de maquillaje y esta es la Stee Lauder Double Wear Foundation. Y si tienen alguna pregunta así de qué color soy yo, porque es como su color, es el 2C3 que es el color fresco. Y este como que me va bien a mi tono de piel. Esto creo que también va a ser fácil como que aplicar la base no creo que sea lo más difícil. No me voy a aplicar pestañas postizas, que es lo que la mayoría de las youtubers hacen. Y eso hace que todos los maquillajes se vean bien. Simplemente porque yo no tiendo a utilizar pestañas postizas. Así que yo quiero ver si de verdad yo puedo crear un look con mis dedos que yo pueda utilizar y que sea realista para mí. Así que no voy a estar haciendo nada exagerado. Simplemente algo que normalmente haría si me fuera a maquillar. Y no voy a utilizar por esa razón pestañas. Así que vamos a empezar a aplicar nuestra base. Creo que me puse demasiada. Ay Dios, me veo súper rara. Me veo como que más... Se ve como mucho más blanca, pero... No sé por qué en la cámara se percibe más blanca, porque cuando me veo en el espejo me veo normal. Ok. Así quedó. Y de verdad que se ve muchísimo más blanca como que en cámara que en persona. No sé por qué. Pero ahora voy a pasar a mi corrector y voy a estar utilizando esta de MAC, que es el Select Cover Up en el color NW20. Normalmente la aplico con los dedos, así que creo que no voy a tener mucho problema. Voy a hacer como un triángulo. Es como normalmente me aplico mi corrector y lo voy a poner también aquí como... en la nariz donde se me pone roja. Pero aquí lo que voy a hacer es como que esparcir y dar golpecitos con los dedos para difuminar. Como que el resto lo voy a aplicar donde... Aplicaría como que lo demás. No es tan fácil como creen que es. De verdad que siento que las brochas se crearon para algo, porque no deberías aplicar el maquillaje con los dedos. Me encantaría como que tener mi Beauty Blender, que es la esponjita rosada como para difuminar todo y que no se viera tan... Como con líneas tan pronunciadas. Como que la división de los colores tan fuerte. No tan mal, no tan mal. Y ahora de polvo voy a estar utilizando este que es de Rimmel London y es el Estate Matte Pressing Powder. Y es uno de mis polvos preferidos, así que simplemente le voy a dar como que con la leda. Vamos a ver qué tal. Pero sí, chicos. Ahí ya terminé. Me veo súper extraña. Siento que nada está difuminado. Y que primero creo que me coloqué demasiado a base de maquillaje. Eso fue como el primer error. Coloqué demasiado producto y como no tengo como una brocha para difuminarlo bien, se me quedó como patuque en la cara. Y me voy a hacer las cejas ahora para que si llega al caer algo, como que lo pueda corregir antes de como seguir. Entonces, chicos, voy a estar utilizando como que un polvo de L'Oreal. En realidad no es un producto para las cejas, pero no tengo como que ningún producto para las cejas en forma de polvos. Todo lo que tengo es en forma de lápiz y no puedo utilizar un lápiz. Así que lo voy a estar utilizando con este. Este no lo sé. Voy a estar viendo como que mezclando colores. Y es el que utilicé como en el tutorial de maquillaje para vuelta a clase. Si no lo han visto, se los voy a dejar en la cajita de información. Claramente con una brocha. Pero como que mezclé estos colores y me funcionó. Así que voy a estar aplicando con este dedito a ver qué tal. Y yo, no sé cómo les dije en ese video, lo que más detesto son las cejas porque siento que no tengo una bonita forma en mis cejas y es como que muy difícil cambiarla. He ido a varios lugares para ver si me la pueden hacer como que diferente y en ningún lugar han podido. Siempre dicen que tienen que esperar que me crezca, pero no me crece lo suficiente y empieza a verse feo. Entonces por eso a veces como que no me la saco como para ver si me crece, pero después como que me la termino sacando. Nuevamente, no es lo que normalmente haría con mis cejas. Pero... Y bueno chicos, ahí está. Hice lo mejor que pude con mis cejas. Creo que me las rellené un poquito por lo menos. Vamos a pasar a los ojos y pienso que los ojos es como lo más sencillo. Y para los ojos voy a estar utilizando esta paleta que me vino en mi caja de BoxyCharm de este mes y este mes no voy a abrir la cajita de BoxyCharm, chicos, como que en cámara porque ya hice un unboxing de Pinch Me y lo voy a colocar en la cajita de información y no quería como que hacer varios videos de abriendo cajas, pero esto es uno de los productos que me vino en la cajita de BoxyCharm de este mes y es esta paleta súper bonita de la marca Studio Makeup y se llama On Decode y tiene como que los colores básicos, tiene algunos mate, tiene algunos con brillo, está súper bonita. Así que voy a estar utilizándola por primera vez hoy, así que voy a probar la pigmentación con ustedes y todo esto y qué más que con los dedos. Voy a estar aplicando este color que es como un rosa ahora y lo voy a estar pintando en todo mi párpado. Wow, está súper pigmentado, miren. Súper pigmentado. Claramente los colores agarran como que más color cuando lo aplicas con el dedo, así que está súper bien. Ok, chicos, ya me apliqué todo lo que va en el párpado móvil y todavía me queda muchísimo producto y me pregunto cómo voy a hacer como que abajo. No sé si usaré este producto una vez como para ponerme algo abajo. Oh, ya. Uy. Ok. Ya me coloque como un poquito abajo para no perder el producto. Así que así vamos hasta ahora en los ojos como que todo el look. Voy a difuminar con este marroncito que es como más clarito y vamos a ver qué tal me va. Creo que voy a mezclar estos dos para poder difuminar y ver qué tal me va. Me da mucho miedo. En realidad me da mucho miedo. Esta es la parte que más miedo me da. Creo que voy a aplicar como que el producto con este dedo y voy a difuminar con otro para como que no mezclar, no aplicar tanto producto. Sí, creo que está funcionando. Ok. O sea, lo que estoy haciendo es estoy aplicando con este dedo que es el que tiene el producto como que en todo el párpado. Miren así. Y luego con este dedo voy a difuminar un poquito para que no se vea tanto. Ok, creo que vamos bien. Ok. Ok. Me está gustando. O sea, no está tan mal. Pensé que iba a quedar como mucho, mucho peor. Miren. Y como que con lo que resto voy a tratar de aplicarlo en la otra parte de mi párpado, de la parte de abajo del ojo. Nuevamente como para no perder ese producto. Pero miren qué mal se ve. Ay no, no lo voy a hacer. Creo que se ve muy feo. Chicos, y ahora como que se ve súper raro este maquillaje. Ahora voy a agarrar el marrón más oscuro y lo voy a poner como que aquí afuera de mi ojo. Así que vamos a ver. Voy a tratar de unirlo con lo que ya difumineé como para integrar los tres colores. Juntos. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Y ahora chicos, como para terminar los hojas voy a estar agarrando el color más claro para aplicarlo debajo de mi ceja. Y esto creo que no va a ser un problema porque es fácil pero vamos a ver qué tal. No, no, no. No sé como para el otro lado donde está difuminado. Pero bueno. Ahí ya quedó. Uy, es súper, súper pigmentado. ¡Wow! Eso es mucho producto. Vamos a ver. Infuminemos, infuminemos. Apliquemos producto y infuminemos con la otra mano. Ese es el truco. Ok, ahí creo que quedó. Y ahora voy a agarrar el mismo color y lo voy a estar aplicando aquí en mi lagrimal como para darle iluminación a esa parte del ojo también. Y disculpen si estoy viendo como para arriba es que estoy viéndome a mí misma como para no usar un espejo. Listo, chicos. Como que mis ojos. Los ojos están listos. Y ahora voy a aplicar máscara de pestañas y la voy a aplicar con mis dedos así que esto va a ser súper divertido. Estoy utilizando la de Urban Decay Perversion y esta es como que la nueva máscara de pestañas que tienen. Y vamos a ver qué tal. Como que voy a colocarla en mi dedo. Sí. Y ahora voy a peinar mis pestañas hacia arriba. Vamos a ver qué tal. Me va. Oh, la aplicó bastante bien. Bastante bien. Pensé que esto no iba a funcionar. Pero miren. Uy. Y puedo ir desde la base súper rápido y súper fácil. Miren. Voy a ver si con el mismo producto puedo hacer las dos. De abajo. De abajo. Creo que son como más sencillas simplemente las pasas y ya. Muchísimo mejor, chicos. Y nunca pensé que lo iba a poder aplicar con mi dedo pero sí. Me termine con un dedo negro. Y lo mejor es que yo no traje ni servilleta ni papel ni nada como para limpiarme los dedos. Así que vamos a seguir así durante todo el reto. O sea, no me equivoque y me lo coloque como que en los labios. Pero ahora, chicos, vamos a pasar al rubor y este es un rubor de Sigma y les tengo un código de descuento de Sigma para que ahorren el 10%. Así que en la cajita de información va a estar por si están interesados en comprar cualquier producto de la marca de Sigma. Y este es en este color que es súper bonito que se llama Aurora. Así que es súper lindo. Y le voy a estar aplicando a ver qué dedo tengo disponible. Así con este. Y me gusta que es súper como sutil. Oh, ahí se olvida bastante. Ahora me voy a hacer el contorno. Ya me había olvidado del contorno pero hay que hacerlo porque estoy súper súper pálida. Voy a estar utilizando mi paleta de Kat Von D y voy a estar utilizando el color Shadow Play que es mi color favorito como pueden ver ya toqué como que fondo y aquí también ya toqué fondo. Amo esta paleta. Ok. Ahora tengo que difuminar como loca eso. Esto no va a ser como una mancha café en mi rostro y ya. Creo que está bastante bien. Vamos a ver aquí arriba cómo difuminar. Ok. En el otro lado. Creo que está bastante bien. Lo que me molesta un poco es el rubor como que se quedó súper ahí pegado como candy candy. Pero bueno. Creo que está bien. Creo que para no tener brochas. Ok. Así vamos hasta ahora. Y ahora voy a con el iluminador. Estoy utilizando este delineador de Jelly Pompom Cosmetics y este es un delineador en como crema. Y esto se lo voy a aplicar un poquito como por aquí arriba. Y otro poquito por aquí. Y vamos a iluminar. Este iluminador en crema me gusta bastante. Así que lo voy a colocar aquí. Ok. Ahí está el iluminador voy a colocar esto en la nariz. Me encanta iluminar como que la puntica de la nariz. Y estamos listos como que en esa parte. El labial que elegí es este Marc Jacobs en el color Kiss Kiss Bang Bang pero no sé qué tan bien se me vea. Lo voy a aplicar con este dedo que como que todavía no tengo producto. creo que no era el producto que hubiese elegido como que la elección de color. Encima con este que es mi Kat Von D en Lovecraft que es como un marromazo oscuro para tratar de quitar ese rosado que no quiero. No sé si está funcionando. Y bueno chicos este fue el resultado final y miren como terminaron mis dedos todos llenos de maquillaje pero los ojos no estoy molesta para nada con ellos me parece que quedó súper bien después que apliqué la máscara de pestaña creo que mejoraron muchísimo. Creo que hice un buen contorno un buen iluminador y las cejas bueno ahí están como pude las rellené y no fue como que el mejor trabajo sé que hay muchas personas que hacen mejores trabajos que este pero esto fue como que el resultado que yo logré y espero que les haya gustado y si fue así por favor no olviden darle manito arriba no olviden pasarse por el video de mi amiga Laura y si quieren ver cómo quedó ella vayan y pasen por ahí los amo muchísimo a todos y díganme qué otros retos quieren ver quieren ver como que utilizando solo iluminador hay muchos retos que están como por YouTube todo el tiempo así que díganme cuáles les gusta no olviden suscribirse al canal y ver como que todos los links que tengo en la cajita de información les mando un beso gigante chicos y nos vemos en mi próximo video bye